A tres horas de la ciudad de Oaxaca, reside la banda sinfónica de Tlaxiaco, que bajo la dirección musical de Alejandro Zamora Ruiz, se ha convertido en la primera agrupación artística en Pisar los Pinos. El 18 de marzo del año pasado, el entonces candidato a la presidencia de la República, visitó Tlaxiaco y la agrupación sinfónica tuvo la oportunidad de presentarse frente a Andrés Manuel López Obrador. Los 65 músicos que integran Basit interpretaron un arreglo sinfónico del Necio de Silvio Rodríguez, el himno de Morena y una chilena titulada Obrador. Gracias a la empatía que existió entre el actual presidente y la orquesta, fueron invitados a su cierre de campaña en Oaxaca Capital y fueron parte de la entrega del bastón de mando en la Ciudad de México, donde posteriormente visitaron los Pinos para llevar a cabo la tradicional calenda. Tenemos, como lo mencionaba, cuatro años de conformación, hemos tenido grandes participaciones, grandes eventos, hemos llegado a grabar un disco donde tenemos la participación especial de la maestra, la cantante internacional Lila Downs, también hemos acompañado a la gran maestra y gran mentora ahora de Basit, es la maestra Susana Jarr, que ha sido el conducto para que lleguemos a oídos de nuestro presidente de la República. Pues a mí me da mucho orgullo haber participado en ese concierto, fue un honor que nos hubiesen elegido a nosotros y pues fue muy bonito participar en eso, siendo de Tlaxiaco y habiendo tantas bandas en todo el estado, en todo México se puede decir, pues nos eligieron a nosotros y me da mucho orgullo. Integrada por niños y jóvenes de 5 a 21 años, la Orquesta Sinfónica de Tlaxiaco surgió el 12 de enero de 2015 a fin de rescatar las tradiciones musicales de la región mixteca. Con información e imágenes de Maricruz González, enviada Notimex. La Orquesta Sinfónica de Tlaxiaco